Comienzan a prepararse. Partieron. En la delantera, por fuera, ocho. Lo sigue por el centro, Chumanga. El tercero, para Aparatoso. Cuarta, su reina. En el quinto, vento, este avanzando al tercer lugar por el centro. En el sexto lugar, en mi presente, Porro Palo. Séptimo, viene corriendo. Veinti por ochento. El octavo lugar, para Yecheli. Chumanga quedó en el primer lugar. Segundo, ocho. El tercero, Aparatoso. Cuarto, vento. En el quinto, el Cacható. En el sexto lugar, Garue. Por fuera, séptima, su reina. En el octavo, mi presente, Porro Palo. Noveno, veinti por ciento. En el último, Yecheli. Girando la curva a corta distancia, ocho. Chumanga sigue en el primer lugar. Segundo, ocho. Al entrar a tierra derecha. El tercero, para vento, por el centro. En el cuarto, Aparatoso. Quinto, el Cacható. En el sexto lugar, es para mi presente. Séptimo, Garue. Enfrenta a los trescientos. Mantiene Chumanga en la delantera. Igualando ocho, Porro Palos. Al primero, ocho. Segundo, Chumanga. En el tercero, Vento. En el cuarto, el Cacható. En el quinto lugar, por fuera, el paracaidista. Metro finales. Va reaccionando Chumanga. Ocho sigue en el primer lugar. Segundo, Chumanga. Cabeza sigue reaccionando. Ocho sigue con ventajas. De cabeza y gana ocho. Segundo, Chumanga. En el tercero, lo define el paracaidista. Quien ha atorbiado tardíamente con Vento. Después llegaron el Cacható. Aparatoso, Linda la Morena, su reina. Último lugar es mi presente, Yecheli. Veinti per cento. Y en el último, Garue. En el tercero, la San Juan, el осв�iert Dio. Eychiquel. La Islamidad.